Se me acaba de ir el sol Últimamente me he estado dando cuenta que a pesar de que grabo prácticamente mi día a día hay algunas cosas que todavía no sabéis de mí y que son muy común que preguntéis en los comentarios y por eso hoy quería traeros 5 cosas sobre mí Nací en Madrid el 28 de mayo de 1996 y no, 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 no te están fallando las matemáticas Este año voy a cumplir 21 años Lo sé, plot twist He vivido en Madrid toda mi vida, menos este año que estoy de Erasmus en Londres y a pesar de haberme criado en esa ciudad todavía me sigo perdiendo por muchos barrios Nivel tener que llamar a mi padre y decirle Papá no tengo una idea de dónde estoy, socorro Estudio periodismo y comunicación audiovisual porque desde que era pequeña me gustaría dedicarme a la radio aunque solamente sea por un par de años Pero si me preguntas ahora mismo a qué me gustaría dedicarme lo más probable es que después de decirte No tengo ni idea, te diga que me encantaría dedicarme a montar series o películas o bionizarlas o dirigirlas o dirigir la fotografía o cualquier cosa que esté relacionada con el mundo de contar historias de manera audiovisual Otro de los motivos por los que me abrí Mi canal de Youtube Prefiero mil veces antes un plan de irme a un bar a tomar algo y charlar con amigos aunque me den las 6 de la mañana que ir a un sitio cerrado, abarrotado lleno de gente borracha y que no te dejan ni bailar ni prácticamente vivir Por eso, si hay que salir de fiesta prefiero que sea en verano a un sitio abierto y a ser posible que esté cerquita de la playa Aunque tengo más primos de los que podría contar, soy hija única y no conocí a mi hermana hasta que tenía 15 años Suena raro, ¿verdad? Es que simplemente no toda la familia tiene por qué ser de sangre Qué bonito me acaba de quedar eso Y estas son 5 cosas que puede que no supierais sobre mí y que he querido compartir con vosotros Venga, vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a 50 likes hago una segunda parte contando otras 5 cosas que no sepáis sobre mí Dejadme abajo en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo Pincha en mi careto para suscribirte o aquí para ver cualquier otro vídeo random que te sugiera la magia de YouTube Nosotros nos vemos mañana Hasta entonces Bye Y me voy